Buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Estamos aquí en el bosque enseñando esta plantación que tenemos aquí de Ojoche. En este bosque bello, lo miro bello yo, ¿verdad? Porque hay de todo tamaño, hay árbol grande, hay árboles medianos. Y toda esta parte aquí hay Ojoche, todo lo que es allá, en aquella loma hay Ojoche, de todo tamaño. Entonces, estamos bien ricas en esa parte porque tenemos bastante Ojoche en nuestro bosque. ¿Y cuáles son los beneficios que te brinda ese bosque de Ojoche como mujer? Bueno, me brinda muchas cosas, ¿verdad? Porque soy muy pobre, tengo una familia que mantener. Entonces, si no trabajo, yo quiero que mi familia salga adelante junto conmigo. Entonces, me ha servido de bastante logro, pues, porque me ha servido bastante, pues, porque logro recolectar mi semilla. Luego lo vendo y tengo mi dinero, pues. Entonces, en esa manera me ha favorecido yo el trabajo con el Ojoche. Y has viajado, ¿verdad? Y he viajado dos veces a Guatemala, dos veces a Honduras, compartiendo de lo que yo sé con mis demás compañeras y que cómo lo hacemos cada uno. Y has capacitado también. Y he capacitado en varias comunidades donde hay el Ojoche para que las mujeres también tengan ese logro que nosotros hemos tenido en nuestra comunidad de Versailles. Ah, qué bien. Una pregunta más. Este bosque es rico en el Ojoche, ¿verdad? Sí, es rico en el Ojoche. ¿Será que es importante para los animales y los pájaros? Ah, sí, sí. Es gran importante porque cuando venimos aquí hemos hallado venaditos, hemos hallado guardatinaja, que la guatusa. Un día hallamos una bandadita de chancho del monte que le decimos que salieron disparados para arriba huyendo de nosotros. Y cree que esos animales están aquí por el Ojoche. Sí, claro que sí, que ellos de eso pasan, de eso se alimentan ellos. Ah, qué bien. Y bueno, quiero que usted mande un mensaje al comprador que está por ver este video. No sé si la quiere decir algo. Ah, que estoy bien agradecida, muy alegre porque el grupo de aquí, de nuestra comunidad de Versailles, pues, que los va a comprar nuestro producto que tenemos. Y pensamos, pues, de que los siga comprando más, más adelante, si Dios quiere que haya otra cosecha. Muy bien, entonces yo le doy las gracias a él porque hemos logrado estar vendiendo ahorita, aunque sea ya poquito, pero hemos logrado a vender. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós.